Vamos a cazar un león, un león muy grande Yo si puedo, yo no tengo miedo Pero que veo una montaña que hay que subir Vamos a cazar un león, un león muy grande Vamos a cazar un león, un león muy grande Yo si puedo, yo no tengo miedo Pero que veo una laguna que hay que nadar Vamos a cazar un león, un león muy grande Vamos a cazar un león, un león muy grande Yo si puedo, yo no tengo miedo Pero que veo una cueva que hay que pasar Vamos a cazar un león, un león muy grande Vamos a cazar un león, un león muy grande Yo si puedo, yo no tengo miedo Pero que veo una león Vamos a cazar un león Vamos a cazar un león Vamos a cazar un león